Bueno, estamos con Juan Carlos Cerezo, uno de los jinetes riojo, uno de los delegados, riojano que ha llegado hasta aquí. ¿Cómo andás, Juan Carlos Cerezo? Sí, de todo muy buenas tardes y bueno, contento, feliz de estar acá en Jesús María y bueno, estar junto a ustedes acá. Totalmente. Bueno, lo veíamos bien empilchado. ¿Qué nos puede decir o qué le puede contar a la gente del mundo que ve nuestra transmisión? ¿Cómo se empilcha un gaucho? Sí, bueno, en realidad uno trata de, siempre en esta fiesta tan hermosa, grande, de vestir lo mejor, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, bombacha, camisa, pañuelos, sombrero, la rastra, el vacón, ¿no? Y bueno, hay tantos paisanos que lucen pichas mucho mejor que nosotros porque son cosas que vienen de herencia. En caso de mi rastra, es una rastra que viene de mi abuelo. Tengo un poncho, una manta de vicuña que tiene 97 años. ¿97 años la manta que lleva puesta? Sí, viene de herencia de mi abuelo y la vamos dejando familia en familia, dijo. ¡Tremendo! Sí. ¿Y el sombrero es particular? ¿Cada región tiene su sombrero también? No, pero hoy estoy usando un sombrero corazón de potro, sureño, digamos. Y bueno, son todas las cosas que nosotros usamos. Bueno, pero lo veo bien armado también. ¿Lo puedo mostrar? Sí. A ver, el vacón que nunca falta en el gauchaje. Sí, bueno, es un cuchillo que siempre, bueno, todo el gaucho siempre usa su cuchillo. Puede usar un beriguero o este cuchillo, un vacón, un hermoso cuchillo. Querido, que siga disfrutando. Y para nosotros es un orgullo que gente como usted viste a la pilcha bien argentina. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos sentimos orgullosos de llevar a esta pilcha porque estas son las pilchas nuestras y somos los que les vamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. A veces por ahí se nos escapan las lágrimas, ¿no? Llevar a un nieto en la mano y saber de que ellos son los que van a seguir para adelante defendiendo a estos nuestros. Gracias, querido. El gauchaje argentino que también hace gala aquí en el Festival de Jesús María. Gracias. 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 Gracias.